Hola amigos sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 42 y como ustedes saben esta guerra ya fue cancelada sin embargo el momento en el que fue cancelada pues yo ya había asignado los grupos correspondientes entonces dije bueno que más da de hecho ya me había unido a guerra entonces dije bueno vamos a hacer nuestras peleas lo único diferente en esta guerra que iba a hacer eran los potenciadores que iba yo a utilizar bueno obviamente iba a guardarme potenciadores de 3 minutos de invulnerabilidad y de una barra de poder porque esos son los que más se utilizan en guerra entonces mi equipo para llevar en esta guerra fue Kimping, la sinergia de Mr. Sinister y Nimrod en esta ocasión no lleve trinidad de Kimping y vaya que me costó en el tema de vida porque como ustedes pueden ver no estoy purificando a cada rato como suele hacerlo Kimping eso se debe a que no tengo la sinergia de Hood que incrementa mi probabilidad de purificar a un 100% Kimping como tal por su propia habilidad tiene un 65% de probabilidad de purificar y entonces de 65 a 100 hay muchísima diferencia por eso es que en ocasiones cuando no llevas sinergia dependes de la suerte dependes de cuantas desventajas puedas tu purificar bueno bajamos ese Doom sin problema alguno y nada más nos costó casi la mitad de vida de nuestro Kimping bueno ahora nos tocaba bajarnos a Weapon X y les digo en esta guerra ya no importaba tanto el que tu murieras o no pero pues tampoco nos íbamos a ir y regalar bajas no tampoco mi estrategia cual era dado que aquí ya no íbamos a utilizar potenciador de una barra de poder pues obviamente lo que tenía que hacer era jugar más lento entonces conseguimos mi segunda barra de poder ahora lo único que tenía que hacer con ese Weapon X pues cambiar al modo naranja y listo tirar mi especial 2 como no tenía yo maestrías suicidas vieron que ese Weapon X terminó sobreviviendo por eso la importancia de utilizar maestrías suicidas contra el luchador cuando tu utilizas a Nimrod pero como les digo esta guerra ya no tenía tanta relevancia pues entonces decidí ir por no cambiar maestrías ¿por qué? porque pues todavía iba a utilizar a Kimping y esas peleas se recomiendan casi siempre sin las maestrías suicidas entonces si lo bajamos nos costó un poco más de tiempo pero sin problema alguno es el Weapon X y ahora si nos tocaba Nicolás bueno Nick Fury habíamos perdido algo de vida en la pelea anterior y dije bueno esta pelea merece tener la mayor cantidad de vida posible porque todo se puede complicar entonces si es una pelea un poco larga y de hecho me podría perjudicar el que yo tenga la maestría perdón la sinergia de Mr. Sinister porque como ustedes pudieron ver cuando Nicolás utiliza su especial 2 pues recupera una barra de poder entonces como no puede generar más poder después de que lo golpee no voy a poder alcanzar su segunda barra de poder de Nick Fury para que nunca utilice el especial 1 entonces ese es el problema de cuando utilizas a Kimping contra Nick Fury en algún nodo de Hazard o algo si llevas la sinergia de Mr. Sinister al final se quedó con una barra de poder y entonces cuál es la estrategia que me queda hacer si sucede eso pues tratar de holdear mi defensa para que no tire su especial 1 mientras estoy yo bloqueando la defensa entonces si al final lo pasamos a la segunda vida no hemos perdido casi vida como ustedes pudieron ver estamos purificando más de lo que purificábamos contra Dr. Doom aunque Aoki me dejó dos desventajas de veneno y vean como me empieza a drenar la vida toda la vida que habíamos recuperado y que habíamos mantenido la perdimos les digo ese es el detalle de cuando utilizas a Kimping sin sinergia del 100% de purificar y bueno al final estamos teniendo la pelea muy bien controlada bajamos a ese Nick Fury sin mucha complicación algunas desventajas nos terminaron perdiendo un poco de vida pero pues bueno ahora si nos tocaba la segunda sección me tocaba bajarme a Havok en el nodo 26 originalmente me había mandado yo con Inrot pero obviamente aquí hay que aclarar no tenía yo maestría suicidas activas porque no tenía caso gastar runas en esta situación porque pues ya la guerra no contaba como les mencioné y aparte no utilicé potenciador de vulnerabilidad en esta pelea especialmente en esta pelea yo tenía planeado utilizar potenciador de vulnerabilidad porque inevitablemente Havok iba a conseguir tres barras de poder entonces yo esta pelea la iba a tratar completamente diferente aquí fallé la parada y por algún motivo me terminó golpeando entonces mi estrategia como les mencioné era esa mantener las cargas de armadura en lo máximo posible comerme unos cuantos especiales tres de Havok y pues iba yo a poder bajarlo pero pues como no utilicé ningún potenciador de tres minutos pues les digo la pelea obviamente se complicó entonces dije ok bueno sin potenciadores vaya que se complica la pelea bueno dije ok vamos con Kimping ahora lo único que me preocupaba con Kimping al utilizarlo a él era que cuando tú le dejas una desventaja de bloquea poderes a Havok va a conseguir más cargas de detonaciones en ti a la mitad de velocidad de lo que lo suele conseguir entonces eso era lo único que me preocupaba en esta pelea sinceramente y aparte obviamente de que se beneficia el nodo global no puedo quitarle las eficiencias por lo tanto va a tener acopio de poder infinito prácticamente pero recordé que el nodo tiene nodo de conflictor entonces en algunas ocasiones va a purificar el bloquea poderes que le pongo y va a... no va a conseguir la detonación entonces si al final vaya que fue buena pelea para la próxima que vaya me pongan a un Havok aquí voy a considerar mandar a Kimping desde el principio porque vean como estoy controlando bien la pelea si me está spameando especiales pero la pelea no perdí prácticamente nada de vida no me hizo ninguna detonación y nos fue muy bien con Havok entonces... perdón con Kimping entonces pues bien ¿no? que bueno bueno ahora nos tocaba bajarnos a Longshot camino 9 también en la segunda sección y teníamos que darle igual con Kimping entonces la estrategia era simple tal cual como me han visto bajar a Longshot anteriormente en otras guerras tratar de que no me utilice especial 2 puro especial 1 de ser posible aquí hice destreza me anuló la destreza yo así de que ok tiene 2 mientras no me... no me... no tenía tantas cargas de karma negativo por lo tanto no me dejó la desventaja de incineración entonces aquí ya ahora si en este punto no podía conseguir él 2 barras de poder si no estábamos finiquitados entonces estamos perdiendo bastante vida también porque les digo no tengo sinergia de HUD por lo tanto no voy a purificar tanto como debería cuando tuviera... si tuviera la sinergia ¿no? entonces bueno la pelea está yendo bien dentro de lo que cabe ya lo tenemos casi abajo a ese Longshot estoy pegando fuerte porque en momentos activo subjugación incrementa mi daño y pues bueno bajamos al Longshot a la primera que era lo importante tampoco ir y matarnos a cada rato ¿no? dar muchas bajas curamos un poco a mi Kimpy nada más porque pues no le iba a dar a la pelea con 20% de vida lo curamos a la mitad porque pues bueno Kimpy tiene bastante vida entonces de por si ya la guerra estaba siendo costosa porque pues no me estaba potenciando como debo y pues eso requiere pociones ¿no? más pociones de lo normal entonces sí, activé potenciador de 3 minutos de regeneración porque esos rara vez se terminan utilizando entonces yo creo que esta era la guerra perfecta para utilizarlos porque obviamente no iba a utilizar de los otros entonces Jessica Jones es una pelea un poco complicada aquí hubo un punto creo en el siguiente especial 1 que hago como ya tenía sus 10 cargas la Jessica Jones va a conseguir su imparable aquí es donde tiro el especial 2 pero como era yo inbloqueable dejo 2 dolor entonces si me hubiera golpeado Jessica en ese punto como habían 2 desventajas de dolor en ella el daño que iba a recibir iba a ser mínimo la verdad muy muy bajo entonces estaba súper seguro en la pelea no perdimos mucha vida ya la tenemos al 7% de vida una pequeña interceptada más y listo 41% de vida liquidamos a esa Jessica Jones y ahora sí, nos tocaba la última pelea que era Spider-Man Supremo le eché un orbecito más y dije otro potenciador de regeneración vamos a ver esperemos si esta vida sea suficiente para bajar la araña suprema esa araña suprema iba a ser más complicada ¿por qué? porque tengo que baitear golpes fuertes por lo tanto tengo que bloquear golpes lo cual me va a quitar daño entonces mi estrategia era cada cierto tiempo activarle la habilidad del fallo para que se le quite y pueda golpearlo bueno, tenga yo mis aperturas mediante los golpes medios y para que no tenga o sea, bueno, para que sea fácil interceptar y seguro entonces por eso es que cada que hace golpe fuerte cuando si ya se regresó la habilidad de poder volverse invisible pues nada más hay que estar pendientes tratar de baitear puro especial 2 y justo aquí iba a utilizar iba a conseguir la tercera barra y pues ese es el plan tal cual como me han visto bajarlo en diferentes ocasiones activarle el golpe medio para activarle su fallo baitear su especial 2 pero les digo como inicié la pelea a la mitad de vida vean nada más como estoy perdiendo vida también por el nodo de Hazard porque pues no purifico todas las desventajas entonces obviamente hay más complicaciones de lo normal que ojo si hubiera sido una guerra normal obviamente habría yo curado a Kimping al 100% de vida porque pues cuando me han visto iniciar una pelea con 60, 70 o hasta 80% de vida es muy raro que yo haga eso entonces les digo ya no tenía motivo y de hecho por el hecho de que yo no me haya curado al full en esta pelea terminé muriendo también porque van a ver ahorita al final al final fue error mío esto también obviamente porque me terminé comiendo creo que un combo al final teníamos controlada la pelea estábamos casi iguales en vida de hecho yo aquí en este punto tengo un poco más de vida que él pero no recuerdo si termino fallando una interceptada pierdo el control de la pelea o simplemente libero mi defensa sin querer entonces ya va a llegar estaba a punto de morir les digo aquí termino combo de 5 creo fue aquí creo que fue aquí ajá eludo antes de tiempo y me terminó asestando un golpe medio en el spider-man yo así que no manches se murió ya faltándole como 5% dije bueno vamos a revivir de nuevo ahora nos tocó morir con kimping y pues bueno lo bueno de los resurrectores de uno de loyalty que te reviven con 40% de vida y listo baiteamos un combo más era lo único que le hacía falta esa araña suprema y pues bueno chavos al final creo que igual terminamos ganando esta guerra no morimos muchas veces porque como les menciono ya habíamos hecho la planeación de la guerra cuando Kabam decidió cancelarla bueno no cancelarla sino que estos puntos que vamos a ganar los van a eliminar aunque la verdad no tenemos tantas esperanzas tantas esperanzas ni expectativas en Kabam porque ha sucedido que lo dicen algo y luego terminan haciendo otra cosa entonces nos estamos preparando para la peor situación posible entonces en dado caso que no quiten los puntos pues es una victoria más así que pues bueno cuéntenme en qué momento les agarró este bug el bug que estuvo pasando en esta guerra chavos era que cuando tú actualizabas el juego con la nueva versión que ya está disponible nodo global de eficiencias volvió a ser a lo que era en la pretemporada que quiere decir que con 3 4 eficiencias que conseguía el rival cargaban la tercera barra de poder rápidamente no lo vieron en mi guerra porque yo todavía no había actualizado el juego por lo tanto no estaba bugueado mi juego entonces esas muertes que yo tuve fueron completamente normales pero eso fue por errores humanos que no utilizó potenciadores y así entonces sí qué va a hacer cabrán con esto esperemos y si ajusten los puntos pero suena complicado continuará la temporada quién sabe a nosotros nos conviene obviamente porque en la posición que actualmente estamos no es muy buena que digamos por lo tanto nos conviene que hayan tres guerras más para que podamos subir esas posiciones entonces vamos a ver cómo continúa esta temporada chavos ya saben que si les gustó este vídeo pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y sin más yo me despido nos estaremos viendo hoy mismo en un directo de VG's así que los espero más al rato amigos jueguense mucho bye